Entre los aprendidos figuran el concejal Gilbert Tapia. Todos están a la espera de que el fiscal asignado al caso les tome su declaración. ...diferentes trabajos de patrullaje preventivo en las diferentes áreas, como también en diferentes vías de acceso, tanto interdepartamental como interprovincial. ...asimismo, hacer conocer que dentro de lo que corresponde a la intervención realizada el día de ayer en la población de Mayrana, se han trasladado a 17 personas en calidad de aprendidas, quienes han sido puestas a conocimiento del Ministerio Público, las cuales actualmente se encuentran dentro de lo que es la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. ¿Entre ellos el concejal de Mayrana está también, coronel? Tenemos dentro de las personas, a muchas de ellas, identificadas por realizar algunas actividades de poder incitar, como también de poder financiar. Eso ya está dentro de un ámbito investigativo que lo va a desarrollar el Ministerio Público. ¿Por qué se utiliza la tipificación? Es una tipificación que la va a realizar el Ministerio Público, que es ellos a quienes les compete realizar esa tipificación. Bueno, dentro de lo que corresponde a estas 17 personas, estamos a la espera de lo que son las medidas cautelares que se van a desarrollar ya en el transcurso del día, para que la autoridad jurisdiccional determine lo que en ley corresponde. ¡Suscríbete al canal! Entre tanto, se informa también que en el último desbloqueo, la última intervención que se intentó en la región de Capinota, más allá de Parotania, en la ruta Cochabamba, dos fueron los efectivos policiales que fueron retenidos y brutalmente golpeados. Esta mañana ya se indicaba, a través del comandante departamental Gunter Agudo, que los mismos fueron rescatados. Lastimosamente, los bloqueadores sevistas les dieron una brutal golpiza, por lo cual han resultado gravemente heridos tras haber sido secuestrados por estos movilizados. Esta madrugada fue cuando lograron ser rescatados. Ahora están en un centro médico y algunos aprendidos fueron llevados también a la sede de gobierno. Bueno, el día de ayer, lamentablemente, se ha tenido un nuevo intento de bloqueo en lo que corresponde la población de Capinota, donde lamentablemente hemos tenido algunos servidores públicos policiales, en lo que refiere servidores públicos policiales de la Ciudad de La Paz, que estaban en el lugar, han sido retenidos, dos de ellos, y han sido brutalmente golpeados por todas estas personas que estaban realizando el bloqueo. Sin embargo, en base a un operativo policial realizado, estas personas han sido rescatadas. Sí, están actualmente recibiendo atención médica, como también tenemos personas aprendidas. Dentro del operativo policial de rescate, realizado en horas de la madrugada del día de hoy, se han también realizado las aprehensiones correspondientes, de personas que, sin duda alguna, han intervenido en el secuestro que se ha tenido de estos dos servidores públicos policiales, que actualmente ya se encuentran recibiendo atención médica, y van a ser puestos de fuego de un diagnóstico, nuevamente trasladados a la Ciudad de La Paz. Tenemos inicialmente varias personas que han sido aprendidas, y que están en este momento siendo trasladadas a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, dentro de lo que corresponde el operativo desarrollado en la madrugada del día de hoy, para poder rescatar a los servidores públicos policiales. A propósito de estas escaramuzas que se dieron y la retención de dos policías en Capinota, grupos afines, Alevismo, en Oruro y Potosí, anuncian de que también serán parte de los bloqueos para masificar estas medidas, pero han exigido a los policías que están buscando desbloquear estos puntos en diferentes partes del país, que vayan despidiéndose de sus familias, decían, porque responderán de la misma manera a los cuales se enfrentan. Policía Boliviana de aquí de Chayapata, mejor si te repliegas, porque el pueblo jajachaqueño está emputado. Ni siquiera vamos a pedir a estas policías que se despidan de su familia, porque ellos sin miedo, por tierra y por aire, nos han declarado como si nosotros fuéramos enemigos de este país. Donde todos hemos definido retomar el bloqueo nacional de caminos. En Parotani, por tierra, por aire, emitió gas y bala. Muy grave. Nos ha declarado el gobierno guerra. Por lo tanto, como ejecutivo nacional, pido a mis compañeros de toda Bolivia, ahora sí, de verdad, va a comenzar la revolución. El movimiento campesino está imputado, está enojado. Y así es que, Luis Arce Catacora, vos nos declaraste guerra. Ahora lo vas a tener guerra. Mientras eso sucedía en Potosí, desde Sucre, el ministro de Justicia, César Siles, ha recordado de que por un decreto supremo emitido por el expresidente Evo Morales, es que se está procesando y llevando a todos aquellos que están siendo acusados por los bloqueos a la sede de gobierno. Ha indicado de que no les temblará la mano para sancionar todo lo que se está realizando ya 23 días en el país, porque se están deteniendo los derechos de muchos que tienen que transitar libremente por las carreteras del país. Esto no implica, y hay que dejar un mensaje contundente, que las personas que han vulnerado sus derechos colectivos, que han vulnerado derechos importantes, como el derecho a la vida, como el derecho a la salud, derecho al suministro de alimentos, suministro de medicamentos, a la alimentación, etc., no deban ser procesados. Tenemos aproximadamente 150 personas que han sido aprendidas, de las cuales la mayor parte ya están con la situación procesal definida preliminarmente, sea con detención preventiva, sea con detención domiciliaria, u otras medidas sustitutivas a la detención preventiva. Y en eso no nos va a temblar la mano, no solamente a las autoridades que somos parte del órgano ejecutivo que estamos promoviendo estas denuncias, sino también, entiendo yo, a la fiscalía que está realizando su trabajo y al órgano judicial. Porque estamos hablando de graves delitos, voy a ser enfático en esto una vez más, estamos hablando de terrorismo, estamos hablando de alzamiento armado, instigación pública de iniquir, uso indebido de bienes del Estado y otros que son delitos que tienen que ser sancionados de la manera más ejemplar posible para que estos hechos no vuelvan a repetirse. Este concejal ya ha aprendido, el día de hoy se va a llevar a cabo son 10 medidas cautelares en la ciudad de La Paz, porque el delito de terrorismo, por norma vigente, se procesa en la ciudad de La Paz. No es una arbitrariedad de las autoridades competentes, sino por norma vigente se procesa en La Paz. Y no solamente este concejal, que es un ejemplo, una muestra de que ninguna persona está inmune a la ley, sino también cualquier otra autoridad o exautoridad que esté instigando públicamente a delinquir, a cometer graves delitos como terrorismo, como asociación delictuosa, como alzamiento armado, va a ser procesada y están realizando las investigaciones y ampliaciones de investigaciones correspondientes. Es importante dejar claramente establecido de que, según un decreto supremo que anecdóticamente fue firmado por Evo Morales, los procesados por cargos de presunto terrorismo por un tema de seguridad nacional son trasladados a la ciudad de La Paz. Lo decía el mismo ministro de Justicia, César Siles, al decir que están actuando en derecho, amparándose en este decreto supremo. Sin embargo, aunque se trasladó a todos los detenidos en Mairana, a la ciudad de La Paz, para que respondan en este proceso, hay otra investigación que se ha aperturado en la Fiscalía de Santa Cruz y está referida con el delito de secuestro y las lesiones que se infirieron a policías y equipos de prensa que fueron retenidos y golpeados la semana pasada. El fiscal del distrito, Alberto Ceballos, ha detallado de que esta investigación se desprende de otra que está en la ciudad de La Paz y ya está en curso y ha mencionado además a una candidata al Tribunal Supremo de Justicia que podría ser citada a declarar en calidad de testigo inicialmente después de que se hubiese encontrado panfletería y otros elementos que hacen presumir, señala el informe, de que podría haber financiado a los movilizados. En el caso que se tiene aperturado, en el caso denominado Mayrana, ya la Comisión de Fiscales conjuntamente con la Policía Boliviana han recepcionado diferentes declaraciones de las personas que han sido identificadas en un desfil identificativo. Estamos hablando de cuatro personas de las 18 que hubiesen sido aprendidas en flagrancia por acción directa por parte de la Policía Boliviana conjuntamente con efectivos militares. Ahora, con relación a ciertos elementos que hubiesen sido encontrados en vehículos motorizados de uno de los aprendidos, es importante resaltar y reiterar que han sido trasladados de manera inmediata a la ciudad de La Paz a efectos de su procesamiento, seguramente por los tipos penales de terrorismo y otros hechos que conforman un decreto supremo que está en vigencia actualmente en el país deben ser investigados, procesados y sancionados en la sede de gobierno, es decir, en la ciudad de La Paz. Mayor detalle con relación a los actuados, situaciones jurídicas como así también resoluciones conclusivas tendrá que brindarlas a la Fiscalía Departamental de La Paz. No se descarta cualquier citación o convocación por parte del Ministerio Público y las diligencias que realiza la Policía Boliviana para poder esclarecer estos hechos investigados. En Santa Cruz se investiga el presunto delito de lesiones graves y leves, tenemos funcionarios policiales con más de 55 días de impedimento y van descendiendo y así también tenemos amigos periodistas de la prensa también que tienen bajas médicas y en este caso han sido valorados por los médicos forenses de turnos y por lo tanto las investigaciones por los presuntos delitos lesiones graves tentativas de homicidio destrucción o deterioro de bienes de Estado con relación incluso a una comisaría en el municipio de Mairana están siendo investigados y van a continuar. No se descarta la participación o las citaciones de cualquier persona que sea conducente a descubrir la verdad histórica de los hechos. Continuamos hablando sobre los bloqueos y es que los operativos han continuado en estas últimas horas. Esta vez fue en Itapaya, Cochabamba donde nuevamente se registraron heridos en un nuevo enfrentamiento en intento de desbloqueo. En la madrugada de este martes fue un nuevo enfrentamiento entre la policía y los bloqueadores de vistas en Itapaya durante el intento de desbloqueo. Estos movilizados retuvieron también a dos policías de la UTOB. Uno de ellos fue encontrado en inmediaciones del cementerio de Capinota desnudo y con una herida abierta en la cabeza. El efectivo presentaba un golpe en la ceja y fue derivado inmediatamente de un centro de salud. de la ciudadanía desbloqueo. ¡Gracias! 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 ¿Qué es eso? El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, habló sobre la millonaria pérdida que existe por la falta de cobro de los peajes en 23 días de bloqueo, pero fue un poco más allá, asegurando de que los sevistas movilizados han entrado en una locura desenfrenada. Incluso ha señalado a tres alcaldes de ser los principales instigadores a estas movilizaciones, siendo estas las autoridades de Aiquile, Tiraque y Totora en Cochabamba. 23 millones de bolivianos ya a esta fecha tenemos como pérdida en lo que se refiere a la recaudación de vías Bolivia, que bien hubieran sido para hacer el mantenimiento de las carreteras. 23 millones de bolivianos, es una cifra millonaria. Y los responsables tendrán que, obviamente, responder ante la justicia. El alcalde de Tiraque, Adolfo Mérida Durán, a través de Eric Linos Rojas, responsable de deportes y cultura, han estado incitando y bloqueando. Por lo tanto, el alcalde también es responsable de este bloqueo que está haciendo sufrir al pueblo boliviano. También queremos referirnos al alcalde de Aiquile, Zené Ortuño Mavani, a través de Gregorio González, que es funcionario de la alcaldía, y a través de Saúl Cabrera, también que es funcionario de la alcaldía, han estado incitando a los bloqueos. Por lo tanto, él también es responsable de haber incitado a los bloqueos. El alcalde de Totora también ha estado inmiscuido en los bloqueos. ¿Quieren todavía aún darle impunidad a Evo Morales con los bloqueos? Para que no se investigue el caso de las niñas que, obviamente, ha mancillado Evo Morales. Él tiene que aclarar ese tema. Entonces vemos que estos señores ya han entrado a una locura desenfrenada por ver a su comandante, como lo dicen ellos, su comandante será de ellos porque no es del pueblo boliviano. Ver que una vez más sea impune ante la población boliviana no está en nuestras manos. Hablamos ahora acerca de la conformación de las directivas porque mientras en el país se está hablando de bloqueos y de carburantes y de pérdidas y de toda la asfixia económica que se está provocando a raíz de estos dos acontecimientos, los políticos en la Cámara de Diputados y Senadores están en los últimos minutos de negociaciones para ver quién será el nuevo presidente del Senado o lo que podría suceder hoy mismo, quién el nuevo o nueva presidente de la Cámara de Diputados. Para hoy se ha convocado en la Cámara Baja y para este miércoles en la Cámara de Senadores. Andrónico Rodríguez quiere seguir en el cargo mientras hay quienes dicen que los bloqueos han afectado severamente su imagen y esto podría hacer que muchos opositores le retiren su apoyo. Cuando retornemos los detalles. Gracias.